Les voy a presentar nuestro vino Chacabuco Biomier. Este vino es un varietal joven, es hecha 2015. Es un vino que posee mucha fruta, mucha frescura, algo de floral. Es un vino con muy buena frescura en boca, fácil de beber. Este vino es ideal para acompañarlo con una trucha al lado del río con mis amigos. Gracias.